¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Letras al Viento. Soy Tere Vergés, como siempre, bueno, pues ya listos para darle a conocer lo mejor en literatura. En esta ocasión, fíjense que estamos en Guanajuato Capital. Estamos en un hotel muy conocido que es el Castillo de Santa Cecilia y es precioso. Estamos en la capilla de este hotel y estoy acompañada de Eduardo Vidaurri, quien es cronista, cronista de esta ciudad. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Tere? Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y qué bueno que están en Guanajuato, como siempre, en su casa. Y es tu tierra, que de verdad que es bellísima. Sin duda, Guanajuato es una ciudad espectacular y bueno, con este tipo de recintos, ¿no? Este hotel que en particular tiene una belleza singular, ¿no? Un castillo en una ciudad colonial que llama mucho la atención y que, bueno, pues es parte de esta riqueza arquitectónica también de la época contemporánea. Así es. Y el día de hoy estamos aquí porque vamos a platicar con el doctor Vidaurri acerca de un libro que acaban de sacar sobre la coronación de Nuestra Señora de la Basílica de Guanajuato. Nuestra Señora de Guanajuato. Por favor, platícanos, ¿qué es lo que podemos destacar de esta gran historia, de esta gran tradición y devoción? Claro, claro. Bueno, sin duda, muchos sabrán que se trata en este caso de la imagen de la Virgen considerada más antigua en América Latina, ¿no? Esta imagen llega a la población de Guanajuato en el año de 1557. Es un presente que el rey de España manda a esta población que estaba empezando a nacer, que estaba empezando a surgir, pero que prometía mucho naturalmente en términos de que nuestras montañas en su interior pues están cubiertas de plata y de oro, ¿no? Entonces, esta devoción a la Virgen del Rosario, como llegó en términos originales, rápidamente se transformó y se le empezó a llamar Nuestra Señora de Guanajuato. Pero tiene detrás de la historia, antes de llegar a Guanajuato, un pasado espectacular. Es una imagen que estuvo 800 años sepultada en una cueva en la Sierra de Elvira, en la región de Granada, toda vez que los musulmanes pues tomaron esta parte de la península ibérica, conquistaron el territorio y la Virgen estuvo ahí. Pero hay una cosa singular. Cuando finalmente se deciden los españoles a recuperar estos espacios de Andalucía, ¿no? A recuperar concretamente Granada, pues resulta que estamos hablando del 1492. Establecen un campamento en frente de las puertas de entrada a Granada y a ese campamento le llaman Santa Fe. Y para que los soldados tuvieran la protección divina y adquirieran el suficiente valor para enfrentar a estos musulmanes, pues la Virgen fue colocada en el campamento de Santa Fe y fue la Virgen que protegió a estos españoles que recuperaron la ciudad de Granada. O sea, a Boabdil, entonces gobernante, no le quedó otra cosa más que entregar las llaves de Granada. Y a partir de entonces es que se llama Santa Fe de Granada porque es la Virgen de la Santa Fe la que estuvo colocada ahí. Y por eso es que nosotros nos llamamos Santa Fe de Guanajuato, ¿no? Exacto. De ahí ese nombre que todos decíamos porque Santa Fe y que lo vemos desde la entrada de la ciudad, ¿no? En esta famosa glorieta de Santa Fe es por eso también. Bien. Entonces, ¿en este libro podemos encontrar también parte de esta historia anterior de la Virgen de Guanajuato, Nuestra Señora de Guanajuato? Sí, naturalmente hacemos una recapitulación de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato, de algunos de los hitos más importantes que ha experimentado la sociedad en su devoción a esta venerada imagen. Y luego retomamos el tema de la coronación que es importantísimo porque resulta que no se había hecho de forma oficial, es decir, no tenía una coronación pontificia hasta que se decide en 1877 comenzar las gestiones para ello. Y finalmente, pues en 1907, 1908 es cuando se logra esta solemne coronación de la imagen de la Virgen de Guanajuato y a partir de entonces, pues es la verdadera patrona de esta ciudad. Aunque en la práctica lo era desde el 9 de agosto de 1557 que llegó. Y me imagino que al igual que nos pasa en la ciudad de León, aquí en la ciudad de Guanajuato, esta Virgen, Nuestra Señora de Guanajuato, ha de estar acompañando al pueblo en todas sus vicisitudes porque Guanajuato capital también ha pasado situaciones bastante fuertes. Indiscutiblemente, la Virgen ha estado presente, por supuesto, en los mejores momentos, ¿no? En estas bonanzas de la minería, cuando se descubren las vetas en la mina de rayas, cuando se descubren en la mina de cata, es decir, siempre ha disfrutado de esta emoción del júbilo por tener una vida acomodada, una vida pues digna, pero también ha estado presente siempre protegiendo y dándole amparo y socorro a los guanajuatenses, pues en las tragedias de la mina es un trabajo muy sacrificado, hay constantemente derrumbes, muchas muertes, muchos heridos. En las inundaciones, este es un tema muy recurrente en la ciudad de Guanajuato, las inundaciones, en las sequías, ¿no? Esta es también otra parte que la Virgen de Guanajuato siempre ha estado brindando el amparo a la sociedad guanajuatense, cubriéndolos con su manto, como reza bien la divisa, ¿no? Que la identifica, Virgen de Guanajuato, cúbrenos con tu manto. Entonces, siempre ha estado ahí en estas circunstancias y los guanajuatenses agradecidos le rinden tributo en distintas ocasiones a lo largo del año. Entonces, el libro también recoge parte de estos testimonios que nos explican cómo es que se venera a la Virgen de Guanajuato en distintos momentos en el año y no solamente en la fecha que se conmemora su coronación, que fue el 31 de mayo, ¿no? Es decir, ya sabemos, mayo es el mes de María, el mes de la Virgen. También, todo el mes de mayo, los gremios de Guanajuato peregrinan hasta su altar para agradecerle por esta protección, para agradecerle por el trabajo, para agradecerle por la salud, para agradecerle, pues, todas las acciones que hace ella en favor de la sociedad guanajuatense, ¿no? Pero no es la única. Hay, por ejemplo, en el mes de noviembre, que celebramos el mes del patrocinio de la Virgen, pues, aquí tenemos una celebración, como en muchas partes del estado, les llaman los ponches en otros lados, ¿no? Aquí les llamamos las iluminaciones, porque se acostumbra que la gente ilumine el frente de sus casas, ilumine las plazas, y la Virgen ahora es la que va a los barrios de la ciudad a compensar con su visita y su protección, pues, a estos distintos rincones de nuestro Guanajuato, ¿no? Y, naturalmente, también se celebra en agosto la llegada de la venerada imagen el 9 de agosto de 1557. Hay un capítulo muy interesante que escribe el doctor Jorge Cervantes, ¿no? Que tiene que ver con los perafanes. Resulta que el personaje que va a traer la imagen a Guanajuato es Perafán de Rivera. Perafán en el trayecto se va a perder, improvisa un campamento de pronto en las montañas cercanas a Guanajuato, saca a la imagen de la Virgen de la Caja en donde la venía transportando, la coloca sobre un tambor, le prende dos velas y le implora una señal para poder llegar a Guanajuato porque no sabían en dónde estaba. Entonces, repentinamente, aparecen unas palomas que son interpretadas como esa señal que está enviando la Virgen para que puedan llegar a Guanajuato. Y así ocurrió. Estos personajes siguieron el vuelo de las palomas que los condujo hasta este Real de Santa Fe en donde dejan en el altar del Hospital de los Indios Mexicanos por primera vez a esta imagen de la Virgen de Guanajuato. Y, bueno, eso se ha reconstruido, poca gente lo sabe, eso se ha reconstruido para el imaginario popular en una de las artesanías más bellas que tenemos en Guanajuato. Seguramente lo has escuchado, son los famosos aretes de pajarito. Así es. Esta filigrana tan fina, tan bella, hecha por los orfebres guanajuatenses, pues no son en realidad pajaritos, son las palomitas que se aparecieron como señal de la Virgen para poder llegar a Guanajuato. Entonces, ese capítulo que se llama Los Perafanes, ellos hacen cada año la reconstrucción de la ruta desde el extravío de Perafán de Rivera hasta llegar al templo parroquial y se vienen caminando por las montañas que circundan Guanajuato. Tienen incluso unas placas de cantera en donde van indicando en qué puntos fue parándose la gente que conducía a la Virgen para descansar. Y es tradición que año con año se haga una reconstrucción de esta caminata. Entonces, la gente que conforma esta asociación civil, Los Perafanes, pues toma una réplica de la Virgen que se llama la Virgen Peregrina, que no pesa tanto, ya tampoco podemos sacar la imagen original porque es importante conservarla en buen estado. Y la conducen por este camino hasta su altar, que hoy ocupa el punto central del altar de la Basílica de Guanajuato, el templo parroquial de Santa Fe, que es el templo de Nuestra Señora de Guanajuato. Y me imagino que este libro tiene ilustraciones. Por supuesto, se ha hecho un importante esfuerzo por contar con ilustraciones que nos vayan guiando, que nos vayan mostrando todas estas etapas que te estoy comentando. Hay, por ejemplo, una pintura creada por don Manuel Leal, este magnífico pintor y cronista de nuestra ciudad también, en donde reconstruye el momento justo en donde Perafán de Rivera está implorando esta señal a la Virgen para poder llegar a Guanajuato. Hay reproducciones de las muchas que existen de la imagen de la Virgen de Guanajuato en distintas épocas, entonces también podemos apreciar cómo es que se le muestra con diferentes vestimentas, en distintas circunstancias. Es muy interesante, por supuesto que tiene mucha ilustración y es un libro que se puede consultar fácilmente porque está al acceso de todos, es digital. Es digital y lo podemos conseguir a través de la página del municipio. ¿Cómo podemos acceder a él? Sí, a través de la página de Facebook Cultura Guanajuato, que es la página oficial de la Dirección General de Cultura y Educación del municipio que dirige el maestro Jesús Antonio Borja, ahí ustedes pueden encontrar el vínculo y descargarlo. Es muy fácil de obtener. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Eduardo, que nos hayas dado esta muy buena nueva y además parte de esta historia que siempre platicas de manera deliciosa de Guanajuato sobre nada más uno de sus capítulos, porque vaya que hay historia aquí. Así que bueno, lo esperamos en el siguiente programa de Letras al Viento. Gracias, Eduardo. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!